Censa, polígono de industria Gándalos de Prado, a Granche, miércoles 6 de septiembre del 2017. Ah, parece que sí, que está cargada la pieza. Está cargada. Está cargada, está cargada, está cargada, está cargada, está cargada, está cargada, marcharían a cenar, marcharían a cenar, marcharían a cenar, las 8 y 22, bueno, el coche lo tienen ahí, tienen que estar ahí todo ahí, están ahí, alrededor. Entre las 10 y las 5 de la mañana sale. Está bastante bajo. Esta pieza parece que va para Lugo. O sea que para el puerto no irán por la autovía, aquí a Punta Vedra, o van por el 11. ¿Veis? 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 La Paz Gracias por ver el video.